pero esto a lo que apunta precisamente es que el elemento transformador esté presente cuando se habla de la justicia transicional y ya vamos más adelante sobre ese punto entonces de nuevo los cuatro ejes son la verdad la justicia, la reparación la memoria y todo eso con la finalidad de garantizar la no repetición ¿Cuáles son los diferentes mecanismos que caracterizan a la justicia transicional? pues el clásico y eso lo vemos nosotros en los procesos de paz que se han dado en países como Colombia es la amnistía y la amnistía solía ser una amnistía perdón creo que alguien ha abierto el micrófono y se devuelve la voz la amnistía solía ser una amnistía no condicionada, es decir por delitos políticos se otorgan las amnistías y los indultos y ese es el modelo de amnistías propio de los procesos de paz hasta el año 2004 en donde los gobiernos simplemente hacían una negociación de paz la gente se desmovilizaba y se les otorgan amnistías e indultos con una salvedad que siempre existía en la legislación que era la propia del artículo 127 del código penal del 80 que era que no se otorgaba amnistía sobre lo que se denominaban actos de barbarie que en últimas son los crímenes internacionales pero en general la amnistía busca perdonar y olvidar y eso es como el primer modelo que teníamos nosotros luego con el desarrollo del derecho penal internacional en donde las amnistías ya no se pueden otorgar de manera incondicionada lo que se denominan las blanket amnisties están prohibidas por el derecho internacional entonces empiezan a desarrollarse toda una serie de legislaciones con el fin de garantizar que haya justicia por lo menos para este tipo de crímenes entonces las amnistías están permitidas en el derecho internacional pero no para todos los delitos y aquí hay un artículo que se suele citar con mucha frecuencia que es el artículo sexto el numeral quinto del protocolo 2 de Ginebra de 1977 que establece la obligación de los estados o por lo menos la recomendación para los estados que al final de un conflicto armado garanticen un conflicto armado no internacional garanticen o otorguen las amnistías más amplias posibles pero esto hay que tener en cuenta que lo que está diciendo el protocolo es que se otorguen las amnistías más amplias por una parte pero que sean posibles las amnistías más amplias que no son posibles no se pueden otorgar es decir un estado no puede garantizar no puede otorgar amnistías para crímenes de guerra no puede otorgar amnistías para crímenes de lesa humanidad no puede otorgar amnistías para actos de violencia sexual no puede otorgar amnistías para actos de tortura estas amnistías están prohibidas en el derecho internacional entonces quien diga que las amnistías más amplias posibles conducen a que se perdone este tipo de delitos pues no ha entendido el protocolo 2 de Ginebra y esto es muy importante porque esto es una discusión que está muy presente en la discusión política colombiana en donde se pretende que las amnistías sean los más amplias posibles que se perdona a todos los comparecientes o se perdona a todas las personas que han cometido graves crímenes cuando no es eso lo que dice el protocolo 2 de Ginebra de nuevo el protocolo 2 de Ginebra lo que dice es las amnistías más amplias que sean posibles no son posibles las amnistías para crímenes de guerra no son posibles las amnistías para crímenes de lesa humanidad no son posibles las amnistías para crímenes de genocidio y tampoco lo son para crímenes de violencia sexual o para tortura entonces las amnistías es uno de los primeros elementos luego están los juicios penales las sanciones penales esto lo vemos por ejemplo en tribunales como el de Nuremberg como el de Tokio o como los de Yugoslavia y Ruanda en donde se crean tribunales penales internacionales para sancionar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado o durante el régimen autoritario pero esto no necesariamente es posible el mejor ejemplo de esto es el caso argentino en el caso argentino si ustedes lo ven lo que tenemos nosotros es que se intenta luego de la dictadura se intenta juzgar a los responsables hay una película que está en Amazon que se llama 1985 que es con Ricardo Darín que estuvo nominada a los Oscars es una película que presenta los juicios que ocurrieron en el año 85 en contra de la cúpula de la dictadura argentina pero que es lo que pasa cuando se intenta sancionar a los antiguos cabecillas del régimen dictatorial pues que hay resistencias entonces siempre hay una necesidad de hacer un balance entre democracia y justicia es que tanta justicia puedo yo obtener de manera que la democracia no se afecte en el caso argentino no fue ninguna en el caso argentino lo que tuvimos nosotros es que los intentos de justicia del año 85 fracasaron porque inicialmente el gobierno Alfonsín se vio obligado a pasar dos leyes a pasar por el congreso dos leyes la ley de obediencia debida de acuerdo con la cual solamente los que dieron las órdenes respondían y la ley de punto final de acuerdo con la cual había una caducidad de la acción penal y por tanto no se podía juzgar a todos los responsables y luego llega Menem cuando toma el poder y Menem declara otorga un indulto a todos un indulto a todos los miembros de la cúpula militar y a todos los miembros de las fuerzas armadas responsables de graves violaciones a los derechos humanos y para un poco dar una especie de equilibrio le otorga la amnistía a algunos de los miembros de montoneros que eran responsables de graves crímenes pero eso quedó así durante muchos años eso obligó a que a que muchos abogados exiliados en Europa particularmente en España iniciaran procesos penales en Europa en España para juzgar a los responsables tal vez el más recordado es el que inicia la plataforma argentino-chilena en Madrid y en Barcelona en la cual personas como Roberto Vergali como Joan Garcés como Juan Bustos Ramírez pues se promueven que se lleve un juicio en contra de los miembros de la dictadura chilena y la dictadura argentina para que sea España quien los castigue quien los someta a juicio y los sancionen y no ni Chile ni Argentina que tomaron decisiones para no hacerlo la historia termina en que ahora hoy en día debido a toda la presión internacional debido a todas estas transformaciones internacionales pues tanto España tanto Argentina como Chile terminaron juzgando a los responsables Videla fue condenado murió en prisión que era el comandante del ejército durante la dictadura argentina Pinochet estaba siendo juzgado cuando murió sin que pudiera ser sancionado pero hoy en día tenemos tanto juicios en Argentina como en Chile en contra de en contra de estas personas la paradoja es que España ha decidido no sancionar ni investigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y ahora por tanto a quien a quien le ha tocado hacer esta tarea es a los jueces argentinos y hay una orden de captura internacional contra un ministro del interior español que es responsable de grandes violaciones a los derechos humanos pero entonces tenemos el segundo elemento que es el de los juicios penales normalmente cuando los juicios penales fracasan cuando no hay un mecanismo de justicia que se pueda otorgar lo que suele ocurrir y un poco lo que han mostrado autores como Lee Payne es que se acude a las comisiones de la verdad entonces las comisiones de la verdad terminan siendo sustitutos de la justicia y lo vemos por ejemplo en Argentina cuando todo el sistema fracasó pues se le puso mucho énfasis en la comisión de la verdad en la comisión nacional de desaparecidos la CONADEP que estaba bajo la dirección de Ernesto Sábato o la comisión RETIC en Chile que tenía también la tarea de buscar los desaparecidos sin asignar responsabilidades o la comisión de la verdad de Sudáfrica que reemplazó pues a la posibilidad de ejercer justicia penal pero lo que busca la comisión de la verdad es establecer precisamente qué fue lo que pasó y esto suena muy bien pero normalmente las víctimas saben qué pasó y las víctimas suelen saber quiénes son los directores responsables así no sepan quiénes son los que están detrás de de todas estas órdenes de matar a alguien pero realmente los aportes de las comisiones de la verdad para satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas el mínimo en el caso por ejemplo surafricano se hizo un estudio que mostraba que la comisión de la verdad de Sudáfrica no le aportó nada nuevo en materia de verdad a las víctimas las víctimas sabían quiénes eran los responsables de los homicidios torturas violaciones a los derechos humanos de ellas mismas o de sus familiares entonces eso 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 parecía más como 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 algo para que otra gente supiera qué fue lo que pasó esto no significa hablar mal de las comisiones de la verdad sino entender que no son mecanismos que puedan funcionar en soledad es decir no tiene ningún sentido una comisión de la verdad para reemplazar a todo el resto de instrumentos de justicia transicional por eso otros mecanismos como la reparación en la transformación institucional los vetos etcétera son mecanismos que apuntan precisamente a construir todo un entorno en el cual esas violaciones no sean no sean posibles que es un poco el modelo colombiano que el modelo colombiano lo que apunta es precisamente a mostrar que 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 es necesario aplicar mecanismos de justicia aplicar mecanismos de verdad y aplicar otro tipo de mecanismos ¿cuál es un poco los los elementos que caracterizan a los diferentes modelos de justicia transicional la justicia transicional surgen en las transiciones a la democracia en los años 70 y 80 en el cono sur y en europa del este y ese es como el primer modelo un poco la pregunta que se hace en la literatura de transiciones en ese momento es ¿cuáles son los factores que hacen posible el cambio social? o sea ¿por qué un estado que era dictatorial de repente pasa a la democracia? y esta es una pregunta que en su momento es legítima porque llama muchísimo la atención de los politólogos particularmente porque en Argentina hay como una ola de democratización en Europa del este hay una ola de democratización y lo que se preguntan estas personas como Guillermo O'Donnell o como Philip Schmitter o como Juan Lins es ¿y por qué estamos llegando a la democracia? ¿qué es lo que nos lleva a que haya democracia en estos países cuando antes no la había? y empiezan a estudiar los factores que conducen a la democracia y hacen una escala de cuatro ejes un primer eje es lo exterior otro eje es lo interior otro eje es de arriba y otro eje es de abajo entonces la presión puede venir de arriba por ejemplo cuando las élites deciden hacer una modificación constitucional o pueden ir de abajo cuando son los movimientos sociales los que provocan la transformación cuando hay una movilización social fuerte que provoca la transformación o pueden ir de afuera cuando entidades como por ejemplo el gobierno de los estados unidos la comisión interamericana de derechos humanos la unión europea presionan para que haya democracia o pueden ir de adentro cuando son las propias instituciones del estado como los partidos políticos la sociedad civil doméstica la que la que la que establece precisamente que hay que hay que tiene que haber democracia entonces esa es una esa es una pregunta que se hace la literatura en esa época y empieza a analizar las transiciones desde un régimen autoritario a un régimen democrático y aquí aquí introducen una pregunta que también es muy importante es ¿y qué entendemos por democracia? democracia podemos entender una democracia mucho más radical un poco como la que ofrece Chantal Mouf y Ernesto Laclau o una democracia mucho más mínima como la que encuentra uno en teóricos como Robert Down o como Alfred Stepan estas definiciones mínimas de democracia pues son las que en últimas asume esta literatura y son definiciones que lo que nos muestran es que hay que garantizar que haya elecciones libres que haya partidos políticos y que en últimas haya lo que se denomina la regla de igualdad en la participación esto es que haya la posibilidad de que todos los partidos políticos participen pero además que los partidos en el poder sean también capaces de entregar el poder una vez se venza el periodo constitucional correspondiente entonces esta es una pregunta de democracia mínima que parece natural que parece importante que parece legítima pero cuando se aplican entornos que no son liberales pues resulta profundamente problemático y este es lo que muestra un autor como Farid Zacarías para el caso de Irak lo que muestra Zacarías es que en el caso de Irak pues llegó toda esta toda esta industria de la democratización de Estados Unidos entre ellas dirigida por Alfred Stepan y buscan simplemente que haya elecciones libres y que todos los partidos políticos puedan participar el problema es que si hay un partido político que es un partido no democrático un partido no liberal estos partidos pues no 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 pueden no pueden pues no no podrían llegar al poder porque cuando llegan al poder lo que hacen es precisamente acabar con la democracia esto es lo que ocurre en Irak con el Estado Islámico con todos los fundamentalistas islámicos que en últimas terminan tomándose el poder y haciendo precisamente que no que no que la democracia no sea una democracia fuerte y que lo que se instaure en lo que denomina Farid Zacarías democracias y liberales esta es una una pregunta que es vieja si ustedes si ustedes recuerdan la constitución de Weimar y toda la discusión de Weimar previo a la subida al poder de Hitler es una discusión acerca de la de la posibilidad de la necesidad de la legitimidad de ilegalizar ilegalizar partidos políticos que vayan en contra de la democracia es decir si un Estado de Derecho es legítimo o si en un Estado de Derecho es legítimo impedir que todos los partidos políticos participen en las elecciones incluso aquellos que están diciendo que una vez llegan al poder acaban con la democracia que era un poco lo que ofrecian los comunistas y los nazis en ese momento y esa es una discusión que otra vez nos llega porque en la transición a la democracia tenemos que preguntarnos si garantizamos que todos los partidos políticos participen o si tenemos que limitar la participación de algunos partidos políticos luego tenemos nosotros este primer modelo que surge es el modelo de participación de participación de justicia transicional de dictadura de la democracia luego tenemos que empiezan a aparecer discusiones acerca de la transición al posconflicto entonces tenemos casos como el de Salvador como el de Guatemala en los cuales se dan una serie de conflictos armados en medio de dictadura también porque no no son simplemente conflictos armados y la pregunta es ¿qué hacemos cuando tenemos una victimización masiva? cuando tenemos violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho humanitario y cuando estamos saliendo de un conflicto ¿cómo hacemos justicia ahí? y ahí es cuando empiezan a aparecer instrumentos como por ejemplo la selección y la priorización que buscan garantizar que el aparato de justicia se concentre solamente en unos porque es imposible juzgarlos a todos porque un ejército completo no puede ser sancionado o una guerrilla completa no puede ser sancionada y ahí empieza a discutirse el papel de la paz tanto positiva como negativa ahorita en la presentación estaban mencionando a Johan Galton que falleció recientemente y Johan Galton pues a lo que apunta precisamente esa distinción entre una paz negativa y una paz positiva la justicia transicional no es un mecanismo de paz negativa es decir no es un mecanismo que se use simplemente para que los actores armados dejen de matarse mutuamente sino que tiene que concebirse como un mecanismo de paz positiva es decir como un instrumento de construcción de paz como garantizar que en la medida en que haya justicia en la transición la paz resultante sea una paz realmente sólida y que sea una paz realmente duradera entonces en los años 90 surge pues todo el discurso de la justicia transicional y empiezan a aparecer una serie de escritos particularmente hay dos que son clásicos uno el de Ruth y Titer que se denomina Transitional Justice y otro el de Neil Critz que se denomina también Transitional Justice entonces inicialmente esto pues se concentra en América Latina y en Europa se concentra en los juicios penales y se concentra en esos dilemas entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva pero luego con estas transiciones a estas discusiones de las transiciones al posconflicto pues empiezan a aparecer ya nuevas discusiones como mecanismos como por ejemplo la reforma institucional mecanismos como los de construcción de paz el uso de la justicia comunitaria como un modelo de justicia para aplicar en tiempos de transición como son por ejemplo las Cortes Gachacha que se aplican en Rwanda etcétera y hoy en día lo que tenemos nosotros es un espectro mucho más amplio en donde no nos concentramos solamente a los actos cometidos por las guerrillas o el Estado sino también miramos el papel que juegan los civiles y las empresas en los actos en las violaciones graves a los derechos humanos una cuestión interesante por ejemplo en el caso argentino es que Argentina se desolía denominada una dictadura militar a partir de los años 2000 más o menos se empieza a hablar de una dictadura cívico-militar y esto parece una cuestión meramente terminológica pero es de mucha importancia entender que es una dictadura cívico-militar es entender el papel de los civiles y de las empresas privadas en la victimización y en los crímenes que se cometieron durante la dictadura es decir no fueron solamente los militares sino fueron los militares ayudados apoyados financiados por los civiles y hoy en día algunos de los juicios se han llevado en contra de empresarios como representantes de las Mercedes-Benz o representantes de la Ford que eran responsables de los homicidios cometidos en contra de sindicalistas precisamente por ser sindicalistas nosotros lo tenemos cerca también con los juicios en contra de los bananeros en el Urabá en donde pues lo que ha hecho justicipal es demostrar la participación de los bananeros en los crímenes que se cometieron alguna vez HH el comandante paramilitar pues preguntaba públicamente que por qué se creía que los paramilitares mataban sindicalistas y él decía pues no es porque nosotros nos cayeran mal los sindicalistas es porque beneficiaban estos homicidios a los bananeros es decir a los empresarios que los financiaban y que los patrocinaban es necesario que haya una mayor investigación para que estas personas realmente sean puestas ante la justicia en general porque yo creo que no hemos alcanzado todo el espectro de la participación de civiles en el conflicto colombiano en Argentina se está empezando en Alemania recientemente también se inició una investigación contra la Mercedes Benz y esto es importante porque en la medida en que reconozcamos nosotros la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas pues podemos ocuparnos de sancionar empresas que todavía existen y se siguen beneficiando de los crímenes cometidos en los conflictos o en las dictaduras es el caso de la Ford en Argentina es el caso de la Mercedes Benz tanto en Argentina como en Alemania entonces el espectro hoy en día mucho más amplio el análisis de la violencia es mucho más difuso ya empezamos a hacer estudios de balance ya empezamos a partir del 2010 a encontrar estudios de balance de la justicia transicional esa es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer una y otra vez para qué sirve la justicia transicional debemos preguntarnos si el objetivo que nos ha planteado la justicia transicional o los instrumentos de justicia transicional realmente se ha cumplido o no no tiene sentido que hagamos todas estas cosas y que la victimización se repita no tiene sentido que hagamos todo eso si al final los mismos crímenes se repiten una y otra vez si lanzamos mecanismos de justicia transicional y los crímenes se siguen cometiendo pues algo estaremos haciendo mal entonces esa es una pregunta que nos está ayudando a responder los estudios empíricos de balance nos estamos empezando a preguntar de las dinámicas de género es decir cómo la guerra afecta particularmente a las mujeres y a sujetos vulnerables como por ejemplo la población LGTi a los niños niñas o a las poblaciones a los pueblos indígenas o los pueblos afro esa es una pregunta pues que empieza a aparecer en todas estas discusiones pero al mismo tiempo empiezan a aparecer una serie de dilemas que llaman la atención y que han venido llamada la atención en el campo uno de los primeros es la tensión entre la justicia doméstica y la justicia internacional es decir si debemos aplicar solamente los principios consagrados en la constitución o también reconocemos los principios de derechos humanos en el caso de la JEP por ejemplo una de las fuentes de la JEP es el derecho penal internacional derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entonces en el caso colombiano hemos hecho una apuesta muy fuerte por el derecho internacional lo otro es la discusión entre lo retributivo y lo restaurativo es decir aplicamos sanciones fuertes o aplicamos mecanismos de restauración pero si aplicamos mecanismos de restauración ¿cómo garantizamos los derechos de las víctimas? la cuestión entre verdad y justicia ¿cuánta verdad podemos saber para que no se para que haya justicia o para que no se afecte a la estabilidad democrática? la cuestión entre paz y justicia ¿cuánta justicia podemos alcanzar para que no haya para que no se afecte a la paz? y ¿cuáles son las transformaciones estructurales que se tienen que dar para evitar que estos crímenes se cometan? y esto ha llevado entonces a cuatro modelos que estos cuatro modelos los describe Lee Payne los describe Francesca Leza y que son los siguientes el maximalista que es el propio de Nuremberg que es justicia penal sin amnistías y básicamente justicia retributiva ese es un modelo que ya no se acepta tanto es un modelo que no se vende muy bien porque entendemos que la justicia retributiva como tal pues no produce transformación pero el otro tampoco el minimalista se contenta en la transición pero no en la justicia y si bien las amnistías son útiles para avanzar en la democracia pues llega un momento en que las víctimas empiezan a hacer reclamos de justicia ¿qué es el caso español? en España pues hubo una amnistía amplia en el año 78 y 79 para todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y hoy en día es que vemos a los nietos de los desaparecidos reclamar por justicia es decir ya no son los hijos sino son los nietos los que están haciendo un reclamo fuerte por la justicia entonces eso termina apareciendo y termina mostrándose que esa democracia que parecía estable y sólida pues es una democracia que no les tanto y eso se traduce en dos cosas en el caso español que son bastante problemáticas una policía que es muy procliva a la violación de derechos humanos la guardia civil es tal vez uno de los cuerpos más problemáticos del estado español y por otra parte los jueces en los altos en las altas esferas que son jueces que fueron educados durante el franquismo y que en muchas de sus decisiones se les nota ese tipo de educación porque no una depuración ni de la justicia ni de la guardia civil el caso catalán por ejemplo muestra precisamente eso o sea toda la reacción tanto de jueces como de policías durante el conflicto catalán durante la lucha por la independencia en Cataluña pues mostró precisamente el carácter profundamente autoritario tanto de la guardia civil como de la justicia española entonces vienen dos aproximaciones que son mucho más mucho mejor recibidas en la literatura una es la moderada que es básicamente modelos de justicia restaurativa un modelo de verdad ante justicia penal una aproximación desde mecanismos no judiciales u otro que es el modelo que aplica el caso colombiano que es el modelo holístico que es básicamente la combinación de mecanismos entonces entendemos esto como una caja de herramientas y el foco está en el diseño y en la forma de implementación de ese diseño colombia es tal vez el caso más emblemático hoy en día de un modelo holístico de justicia transicional porque en colombia pues tenemos comisión de la verdad en colombia tenemos justicia penal en colombia tenemos justicia restaurativa en colombia tenemos memoria en colombia tenemos reformas institucionales en colombia tenemos algún tipo de veto es decir intentamos combinar todo para que este diseño que es muy particular del caso colombiano pues nos permita a nosotros avanzar hacia una consolidación de la democracia pero esto esto implica que la mirada no es una mirada simplemente para una justicia para una transición para una consolidación de la transición sino para una transformación de la sociedad de manera que a largo plazo se transforme sea una transformación tal que impida que los hechos se repitan entonces esto lo que mira es una justicia orientada al futuro que haya una construcción de capacidades locales que la transformación no sea meramente institucional sino también estructural que se transformen las relaciones entre las entre las personas y que se entienda que la finalidad es es garantizar una sociedad igualitaria una sociedad en la cual todas las personas incluidas que no han sido sancionadas por delitos puedan ejercer libremente sus derechos como es el caso colombiano el caso colombiano es un caso que de nuevo como lo mostré hace un rato empieza con amnistías e indultos nosotros desde los años 50 hasta los años 90 nos caracterizamos por negociaciones de paz en las cuales el final de todo esto eran las amnistías e indultos y una baja sanción penal de los responsables si bien existía la norma que decía que los actos de barbarie no pueden ser amnistiados lo cierto es que en la práctica no había muchas investigaciones por lo que denominamos nosotros actos de barbarie que serían crímenes internacionales pero luego tenemos el ingreso de la justicia transicional a Colombia que es básicamente todo el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares si uno hace un barrido de toda la literatura de justicia transicional en el año 2000 entre el 2000 y el 2005 encontraremos que antes del 2004 no se escribía nada de justicia transicional en Colombia entonces no había una preocupación por la justicia transicional en Colombia yo escribí por el año 2001 un texto que se denominaba justicia postconflicto porque ese era el lenguaje que se utilizaba en la época pero realmente en esa época lo que nos preocupaba era simplemente como garantizar la respuesta penal frente a crímenes cometidos en el pasado que era lo amnistiable y no amnistiable y básicamente cuál era la definición aceptable de delito político pero ni siquiera a nivel legislativo nos metíamos en una definición de delito político sino lo que hacíamos era básicamente a nivel jurisprudencial y a nivel doctrinal intentar definir el delito político pero luego del 2004 empiezan a aparecer una serie de textos y hay como una explosión de justicia transicional en Colombia al punto que toda la cooperación internacional empieza a caracterizarse por el elemento transicional y esto es bien interesante porque lo que uno encuentra es que muchas organizaciones que antes se dedican a cualquier otra cosa luego del 2004 y el 2005 empiezan a dedicarse a todo lo que decían antes pero además de justicia transicional entonces eran organizaciones de mujeres y justicia transicional pueblos indígenas y justicia transicional derechos de la gente negra y justicia transicional entonces esto era interesante porque se entendía en ese momento que ponerle el apellido justicia transicional a la organización garantizada recursos internacionales y esto obviamente nos hacía a nosotros vulnerables a las agendas de las agencias de cooperación porque como las agencias de cooperación tenían ese interés por financiar proyectos de justicia transicional pues todo lo que hacían en defensa de derechos humanos en lucha contra la impunidad etcétera las organizaciones no gubernamentales de Colombia terminó siendo desviado hacia una hacia una lucha por la justicia transicional con lo que eso tiene en efectos negativos frente a los a los caminos que venían siguiendo esas organizaciones pero además en ese momento estas organizaciones estaban en contra de la de la de la de aplicar mecanismos de reducción de justicia para los paramilitares desmovilizados y decían que el mínimo tolerable era pues algún tiempo en prisión luego lo que vamos a encontrar nosotros cuando se da el proceso con las FARC es que el lenguaje cambia y entonces entendemos que pues si se van a desmovilizar los integrantes de las FARC es necesario que haya sanciones pero que no sean sanciones privativas de la libertad porque la justicia transicional no es acerca de sanciones privativas de la libertad y empezamos a encontrar nosotros en ese momento una tensión muy interesante entre el movimiento por la paz en Colombia y el movimiento por los derechos humanos el movimiento por los derechos humanos es un movimiento más punitivo es un movimiento que busca sanciones que busca luchar contra la impunidad a partir de la aplicación de sanciones el movimiento por la paz es un movimiento menos punitivo que busca que haya garantía de paz a pesar de los costos de ella y a pesar de los costos pues se entiende en términos de justicia esa tensión hizo que el movimiento que parecía unido en toda la desmovilización de los paramilitares termine siendo estando dividido en la desmovilización de los grupos guerrilleros tal vez la organización que es más emblemática de esa lucha contra la impunidad es Human Rights Watch que cuestionó las sanciones que se querían aplicar para los paramilitares en el proceso de justicia y paz pero también lo cuestionó en el caso del proceso de paz con las Farc entonces justicia y paz pues se crea se crea una estructura que es bastante compleja pero es una estructura que está sobre todo focalizada en los grupos paramilitares pero ese es el modelo que sirve para la creación del pues del acuerdo de paz con las Farc en su componente de justicia y en el caso de justicia pues se crean tres instituciones una que es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas otra que es la comisión para el establecimiento de la verdad y finalmente la jurisdicción especial para la paz la jurisdicción especial para la paz entonces es el órgano de justicia del acuerdo de paz es un aparato judicial y esto es muy importante entenderlo si bien es cierto que la jurisdicción especial para la paz no forma parte de la de la rama judicial no por eso no es una jurisdicción de hecho se define como una jurisdicción especial para la paz si se hubiera creado otro tipo de institución una especie de institución que simplemente le pusiera un sello a las amnistías pues no se habría creado la jurisdicción para la paz pero se creó una jurisdicción por tanto quienes forman parte de la jurisdicción quienes administran justicia en la jurisdicción son jueces y juezas o sea los magistrados y magistrales de la jurisdicción son jueces y juezas que administran justicia ¿administran qué tipo de justicia? justicia transicional pero es justicia esto supone que hay una aplicación de la constitución y la ley o sea nosotros como jueces tenemos una obligación de aplicar la constitución y la ley no las discusiones políticas sino la constitución y la ley y ese es el mandato que en la constitución se le da a la jefe entonces la jefe está caracterizada por tener dos niveles por una parte lo que son las salas de justicia y por otra parte lo que son las secciones las salas de justicia tenemos la sala de amnistía e indulto y la sala de definición que son las salas que se encargan de dar mecanismos de salida como son las amnistías y los indultos y las renuncias a la persecución penal pero luego está la sala de reconocimiento que es la que se encarga de hacer la investigación de los macro casos hoy en día hay 11 macro casos que buscan determinar quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano entonces la tarea que tiene entre manos la sala de reconocimiento no es una tarea mínima porque en toda la masa de crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano tiene que identificar cuáles corresponden a los sujetos que son competencia de la JEP pero además de eso tiene que seleccionar quiénes son los máximos responsables y tiene que establecer cuáles son los patrones de macro criminalidad normalmente el tiempo de aprendizaje de un tribunal es cerca de 10 años en la sala de reconocimiento ya empezó a emitir decisiones a los 3 años esto es algo que entre otras se debe al aprendizaje que se tomó de justicia y paz gracias a todo el trabajo que también se tomó un buen tiempo en sacar tu primera sentencia gracias a todo el trabajo de justicia y paz hoy en día sabemos nosotros que es una investigación de crímenes del sistema y cómo se investiga por patrones eso nos adelanta un trabajo pero la sala de reconocimiento ha hecho un trabajo impresionante sistematización de toda la información son más o menos un millón y pico de hechos delictivos que ha terminado sistematizando y esa sistematización ha permitido establecer los diferentes patrones de macro criminalidad existentes dentro de la gente entonces la sala de reconocimiento dicta autos de determinación de hechos de conducta y eso pasa a una de dos salas o a la sala con ausencia a la sección con ausencia de reconocimiento o a la sección con reconocimiento si la persona reconoce responsabilidad pasa a la sección con reconocimiento donde hay un proceso dialógico si la persona no reconoce responsabilidad pasa a la sección con ausencia de reconocimiento en un proceso típicamente adversarial y aquí se hace un juicio normal y si la persona se encontraba culpable se le puede poner una pena de 15 a 20 años de prisión si la persona reconoce responsabilidad y va a la sección con reconocimiento a la sección de reconocimiento ahí la persona puede recibir una sanción restaurativa de 5 a 8 años es una sanción que no es privatera libertad y lo que busca es que se restauren los lazos rotos en la sociedad y que se reparen a las víctimas y ahí es donde vienen las sanciones propias las sanciones propias son las sanciones que se imponen en la sección con reconocimiento las sanciones propias son sanciones que son restaurativas pero esto es problemático porque claro decirlo en el papel es muy fácil pero en la práctica toca buscar programas toca asociarse muy bien con el gobierno nacional porque en últimas el gobierno nacional es el responsable de la ejecución de las sanciones para que se implementen este tipo de sanciones para los comparecientes hay algunos programas que se están implementando hay trabajos con vocación restaurativa pero aquí también la representatividad es clave porque no se puede no se puede reparar por parte de los comparecientes a todas y a cada una de las víctimas del conflicto armado colombiano porque son más de 8 millones sino que se van a reparar algunas de ellas que representan al resto de víctimas del conflicto armado colombiano y la idea es que estas sanciones se ejecuten y que una vez cumplan con todo el término de la sanción pues los comparecientes puedan decirle al país ya respondimos ya hemos rendido cuentas y ya hemos reparado el daño que hemos causado con los crímenes que hemos cometido yo lo dejo ahí para que tengamos tiempo para conversar Muchísimas gracias doctor Farid por su excelente exposición sobre todo en un tema que es sumamente importante y que muestra la posibilidad de brindar formas de justicia distintas a la punitiva y que en efecto podríamos señalar que la justicia especial para la paz y la justicia transicional centra o es una justicia que centra a la reparación de las víctimas a diferencia de la justicia ordinaria donde el centro es el castigo y la obtención de una sentencia más allá de la justicia transicional puede asumirse que lo que se busca es la reconstrucción del tejido social en búsqueda de la construcción de una nueva nación en efecto en este paso en este punto damos apertura a quien desea hacer preguntas si bien lo desean pueden escribirlo en el chat de la reunión o levantando la mano se les concede el uso de la palabra y de manera organizada y puntual realizan las respectivas preguntas al doctor Farid igual doctor Farid reiterar el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy de igual manera a los asistentes al doctor Manuel Restrepo por hacerlo posible al doctor Luis Bernardo Díaz al doctor Juan Carlos Bernal y al doctor Ricardo Bernal así como a las personas que crearon el enlace virtual y han permitido la transmisión no solo por Meet sino también por YouTube y que tenga una amplia difusión este evento académico entonces por favor quedo atento a las preguntas que desean realizarle formularle al doctor Farid Doctor Luis Bernardo Muchas gracias doctor David Restrepo la pregunta que yo tengo para el doctor Farid es la siguiente con ocasión de una reciente comunicación de los excombatientes de las FARC hicieron objeciones con referencia a algún tipo de decisiones que se esperaba iban a proferir en un macrocaso desde la JEP y todo para nosotros fue sorpresivo que los excombatientes así se manifestaran por cuanto ellos mismos suscribieron un acuerdo de paz que incorporaba precisamente la justicia transicional cuál es su análisis frente a esa reacción de los excombatientes encabezados por Timochenko gracias doctor Farid si lamentablemente esa pregunta en particular no la puedo contestar porque es una conversación que tiene que desarrollar el presidente de la JEP entonces prefiero no meterme en eso entre otros porque en la entrevista de semana no sé si ustedes han visto pero mencionaban mi nombre entonces tampoco quiero aparecer en esa discusión gracias doctor Farid por mi parte y tomándome acá el atrevimiento si deseo formular la siguiente pregunta viendo la hoja de vida del doctor Farid sé que ha escrito sobre criminología y es un tema que en efecto a mí me apasiona doctor Farid la pregunta concreta es ¿se pueden utilizar modelos de justicia transicional sobre todo entendiendo que no es punitiva en la aplicación de la justicia ordinaria ¿es posible la realidad colombiana? si esa es una pregunta que nosotros de hecho nos planteamos yo formé parte de la comisión de política criminal la primera comisión asesora de política criminal del gobierno colombiano por allá en el año 2010 más o menos y una de las preguntas que nosotros nos planteamos era precisamente esa se decía mire cuando hay una desmovilización de los actores armados pues lo que tenemos nosotros es que se les da un tratamiento benigno y son personas que entre otras gracias a este tratamiento benigno se incorpora a la sociedad y se incorpora como sujetos productivos de la sociedad si uno mira los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado uno básicamente puede decir estos son los peores crímenes cometidos en Colombia o sea las masacres la violencia sexual todos estos actos criminales que se cometieron en el marco del conflicto pueden ser perfectamente catalogados como los peores crímenes de la historia del país y sin embargo la respuesta del estado colombiano ha sido una respuesta benigna ha dicho usted no tiene que ir a la cárcel por esto pero usted tiene que reparar las víctimas usted tiene que hacer actos de reconocimiento usted tiene que modificar su actitud frente a la sociedad y lo que tenemos es que de los combatientes que se desmovilizaron un altísimo porcentaje siguen comprometidos con el proceso de paz es decir son personas que pese a no tener mecanismos de privación de la libertad no están cometiendo delitos y esto lo encontramos tanto en paramilitares como en exguerrilleros justicia y paz tiene más o menos el mismo el mismo resultado gente que se comprometió en ese proceso y que sigue comprometida con ese proceso entonces si uno traslada estos mecanismos a la justicia ordinaria uno lo que puede encontrar es que podemos darnos el lujo de no aplicar mecanismos fuertes de justicia penal y seguramente encontraremos mejores resultados que la simple justicia penal entre otros porque todos los estudios de la cárcel muestran que la cárcel no sirve para nada que la cárcel no previene que la cárcel simplemente castiga y sin embargo seguimos usando la cárcel el presidente santos en algún momento refiriéndose a la política de drogas pero que se puede aplicar también a la justicia ordinaria y a la cárcel estamos como en una bicicleta estática y seguimos pedaleando cuando no estamos yendo para ningún lado entonces si nosotros realmente nos tomamos seriamente la idea de transformar la sociedad pues precisamente podemos renunciar al uso del sistema penal como lo usamos hoy por mecanismos mucho más restaurativos que serán mucho más efectivos porque además los crímenes más graves cometidos en el país están recibiendo mecanismos restaurativos y es gente que está cumpliendo la sociedad muchas gracias doctor Farid doctor Farid Catalina Cárdenas pregunta lo siguiente abro comillas a nivel general cuál es su perspectiva o evaluación frente al reconocimiento o no de la responsabilidad realizada por los actores hasta el momento y su consecuente impacto en el tema de la reparación a las víctimas pues los reconocimientos han sido importantes hay dos tipos de reconocimientos que yo creo que son claves en los reconocimientos por ejemplo en el caso 3 de un general de un general retirado es muy importante porque durante mucho tiempo teníamos toda la discusión acerca de si los falsos positivos si estas ejecuciones extrajudiciales habían existido o no y las víctimas un poco se les decía a ustedes están inventándose eso ustedes quieren acabar con la imagen del ejército etcétera cuando tenemos a un general de la república diciendo esto lo hicimos esto lo cometimos esto efectivamente sucedió pues ya el impacto no solamente para la institución sino para la ciudadanía es muy fuerte cuando tenemos a los a los excomandantes guerrilleros también reconocer su responsabilidad entender que la forma en que desarrollaron la guerra fue equivocada pero además entender que no fueron simplemente errores estratégicos sino que fueron crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad los que cometieron esto tiene un impacto en la forma en que las víctimas son percibidas ahora hay una limitación en la reparación que es enorme en Colombia y es que son demasiadas víctimas son más de 8 millones de víctimas y el estado colombiano no tiene todo el dinero que necesita para reparar estas víctimas no solamente porque los hechos son irreparables porque lo que le pasó a las víctimas es irreparable sino porque el estado colombiano tiene recursos limitados para reparar los desmovilizados de uno y otro bando también tienen recursos limitados para reparar entonces una cantidad enorme de lo que sucedió permanecerá sin reparación ahí la pregunta es que hacer frente a eso y lo que toca hacer es garantizar que todas las víctimas puedan retomar sus proyectos de vida y eso supone un estado comprometido con un desarrollo fuerte para que las personas puedan ejercer sus derechos libremente pero eso supone un estado comprometido con una transformación social y un estado comprometido con garantizar una mayor igualdad para la ciudadanía que es precisamente lo que no ocurre en el estado colombiano muchas gracias doctor Farid antes de darle el uso de la palabra a María Barrera que levantó la mano para formular la pregunta se le recuerda que en el chat de la reunión está el formato o el enlace para que por favor suscriban su asistencia a este evento María bien puede hacer uso de la palabra por favor gracias buenas tardes no un favor quiero como que cuál es su opinión personal de que Mancuso sea nombrado como gestor de paz cree que es viable es aceptable tampoco puedo opinar de eso porque yo soy de la sección de apelación que fue la que sacó la decisión que primero trata Mancuso como sujeto funcionalmente incorporado y otro e incorpora todos sus delitos para investigación en la JEP y además es una decisión del gobierno que es una decisión política en la cual el gobierno es plenamente autónomo gracias gracias doctor Farid yo atrevo a formular otra pregunta el tema de verdad dentro del proceso de justicia transicional ha sido bastante importante pero ese estándar de verdad dentro de la justicia especial para la paz cómo se maneja cuál es ese estándar de verdad frente a a esa búsqueda o ese objeto o ese fin de la justicia transicional si no es una pregunta muy interesante porque es una discusión en la cual nosotros llevamos mucho tiempo la idea es que los comparecientes aporten una verdad mayor a la que aportó la justicia ordinaria sobre la base de que en la justicia ordinaria no se hubiera encontrado toda la verdad y eso supone que nosotros debemos saber qué es lo que el compareciente oculta para poder demandarle que nos diga la verdad y eso supone una labor de investigación mucho más profunda de lo que tiene capacidad una institución como la JEP entonces realmente hay una hay una hay una confianza en la buena fe de los comparecientes por una parte hay una confianza en lo averiguado por la justicia ordinaria por la otra y sobre todo hay una confianza en el proceso en que los comparecientes se han sometido a este proceso para decir la verdad entonces el estándar para los terceros es un estándar que sea mayor que la justicia ordinaria entonces si un tercero porque en última lo que se busca es garantizar que no haya impunidad entonces si un tercero se somete a la JEP diciendo que es inocente cuando la justicia ordinaria ha demostrado que es culpable pues ahí no no se lo admite porque el estándar de verdad no es mayor pero si la justicia ordinaria no lo ha encontrado culpable pues se lo admite y puede reclamarse inocencia incluso por las vías de la de la acción de revisión se ha habido una condena en eso pero lo del estándar de verdad en los terceros es un estándar mucho más mucho más estricto en los otros casos lo que se busca es que haya un aporte a la verdad no solamente en lo que tiene que ver con la responsabilidad personal del compareciente que tiene derecho a no reconocer responsabilidad pero que en últimas forma parte de toda la discusión sino también en cuanto a otros responsables en cuanto a los modos de comisión del delito en cuanto a las zonas donde cometieron el delito en cuanto a víctimas por ejemplo que no se hayan encontrado etcétera al comienzo de la JEP hubo un caso de amnistía que fue el de Santos Mesías en el cual la persona llegó con una amnistía otorgada pero no se le había hecho una averiguación de verdad en general quienes tienen amnistía de Yure no tienen que aportar a la verdad más allá de lo que ya han dicho de que eran guerrilleros y que por tanto se desmovilizan pero cuando una persona en su versión voluntaria le dice a la JEP es que yo sé donde hay varios desaparecidos pues eso no puede pasar desapercibido entonces lo que hizo la sección de apelación cuando revocó esa amnistía es usted no puede recibir una amnistía porque usted tiene información sobre personas desaparecidas y no nos la ha querido dar entonces si usted no colabora dándonos esa verdad usted no puede recibir el beneficio entonces en general la verdad es una verdad sobre muchas cosas pero lo que busca es precisamente garantizar el derecho a las víctimas a saber dónde están los desaparecidos a saber quiénes son los responsables quienes participaron en los hechos delictivos etcétera y con esto finalizo una de las cosas que más reclaman las víctimas en casos de secuestro es quien les dio la información a las FARC a cómo sabía usted que yo tenía dinero para secuestrarlo porque las personas sospechan que alguien del entorno familiar se los contó gracias doctor Farid el doctor Carlos Cárdenas en el chat pregunta lo siguiente respecto al proceso de paz con el ELN qué aspectos se pueden mejorar con el sistema que tenemos en la justicia restaurativa JEP pues bueno el proceso de paz con el ELN es interesante porque una de las discusiones que seguramente se va a dar como se dio en el proceso con las FARC es el del aparato de justicia y tal vez ahí lo importante es que una y otra parte entiendan que el acuerdo de paz con las FARC el punto más complicado fue justicia por el balance entre derecho doméstico derecho internacional y necesidades de paz yo veo muy difícil que se pueda crear un tribunal diferente a la JEP pero voy a empezar mi opinión muy personal y lo veo difícil porque el arreglo institucional que se logró con la JEP es un arreglo muy delicado que busca equilibrar obligaciones del Estado en materia de justicia derechos de las víctimas con los deseos de los comparecientes de no ir a prisión entonces todo ese balance se logra con el diseño institucional de la JEP entonces diseñar algo diferente para mí es difícil imaginarlo entonces yo creo que al final se tendrá que aceptar que el mejor diseño posible es el que tenemos entre manos con todos los defectos que estos tengan gracias gracias doctor el doctor Luis Bernardo Díaz pregunta lo siguiente el presidente Petro ha manifestado inconformidad frente a una supuesta lentitud de la JEP para proferir las decisiones ¿qué opina usted al respecto? eso es algo que yo mencionaba en la charla los tiempos de los aparatos de justicia no son los tiempos del ejecutivo y los tiempos de los aparatos de justicia internacional son diferentes a los tiempos del aparato de justicia doméstica estos son crímenes de sistema que son crímenes cuya investigación es bastante complicada en los casos de la corte penal internacional del tribunal para Yugolai y el tribunal para Ruanda las primeras decisiones de fondo se tomaron luego de 10 años la sala de reconocimiento ha logrado eso en un periodo que yo creo que es récord de 3 a 4 años entonces la lentitud no es lentitud por incapacidad de los funcionarios sino por la complejidad pero además esto es algo que entendieron muy bien los redactores del acuerdo de paz si no no le habían dado 20 años de existencia a la JEP la JEP junto de 15 a 20 años la JEP junto con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene un periodo muchísimo más extenso que el de la comisión de la verdad y eso es por una razón porque se entendió la complejidad de investigar este tipo de crímen lo que si no puede ser es que porque es complejo entonces renunciamos a investigar entonces digamos o sea a todo el mundo le damos amnistía a todo el mundo le damos sanciones restaurativas y nos negamos a investigar porque esto es muy complejo porque eso haría que el Estado colombiano viole sus obligaciones internacionales de investigar y juzgar María Barrera había levantado la mano entonces siguiendo ese orden de ideas por favor María formule su pregunta no que pena discúlpame es que la traté fue de bajar perdóname vale gracias Juliana Bernal pregunta lo siguiente doctor Farid ¿cuál es la importancia de abordar los casos de la JEP con enfoque diferencial? pues ese es muy muy importante en muchos sentidos la persecución que en algunos casos hizo contra los pueblos afro los pueblos indígenas no la podemos comprender nosotros sin esa perspectiva diferenciada entender por ejemplo el daño que se le hizo al territorio obviamente un campesino o una persona de ciudad quien le daña en su casa pues sufre un daño pero el daño no es el mismo cuando el territorio indígena es afectado cuando el río es afectado y por tanto necesitamos un conocimiento y una perspectiva diferenciada para poder comprender ese daño en el caso por ejemplo de la población LGTi pues el daño también es importantísimo y es importante entender cómo fueron perseguidos o perseguidas estas personas por su identidad sexual hay una hay una cosa que yo siempre menciono y es en alguna en alguna versión que un comandante de uno de los de uno de los bloques de las FARC yo yo era el magistrado que tomaba la versión se le preguntó por si las FARC discriminaban a la población LGTBI la respuesta es que ellos no lo discriminaban porque los mataron a todos entonces una perspectiva diferenciada nos permite entender la gravedad de esa afirmación hubo una persecución contra las personas tanto gays como lesbianas como trans y eso es importante reconocer es importante que quede ese relato en el relato final de lo que pasó en el conflicto colombiano lo mismo con las poblaciones con los pueblos indígenas las poblaciones afro con niños niñas etcétera entonces una perspectiva diferenciada nos permite tener una imagen mucho más precisa de cuál fue el daño que estos grupos armados le causaron a la población colombiana muchas gracias doctor Farid Catalina Cárdenas pregunta lo siguiente ¿cuál cree que es el impacto más importante que ha aportado la historia y las ciencias sociales en la justicia transicional colombiana teniendo en cuenta la integralidad que se mencionó en su intervención? pues yo creo que el aporte más importante del modelo colombiano es lo que se denomina justicia transicional sin transición Colombia luego del proceso con los paramilitares empezó a aplicar mecanismos de justicia transicional a pesar de que nosotros no hemos tenido transición ni a la democracia porque no estamos en dictadura ni al posconflicto entonces ese es tal vez el mayor aporte y lo otro el aparato de justicia como la JEP hoy en día la JEP y todo el diseño institucional del acuerdo de paz con las FARC que es un modelo que es visto desde la Corte Penal Internacional y desde otros lugares y otro punto es el de las sanciones restaurativas el fiscal Khan cuando vino a Colombia ese fue uno de los puntos que destacó que era algo que tendríamos que aprender de la JEP el hecho de que hay sanciones que no son punitivas sino sanciones que tienen un componente restaurativo fuerte doctor Farid usted mencionaba el tema del tráfico de drogas considera usted que no cambiar la política antidrogas en Colombia es una invitación a perpetuar el conflicto armado que no ha terminado con la justicia transicional pues esa es una pregunta que siempre se ha planteado en Colombia desde hace rato se ha planteado esa conexión conflicto de drogas donde se dice el hecho de que existe un conflicto armado permite que haya cultivos y que haya que haya laboratorios pero a la vez el hecho de que haya laboratorios y que haya que haya una narcotraficantes le otorga financiación a esos grupos armados entonces se decía en su momento la única forma de acabar con el narcotráfico es acabar con el conflicto y la única forma de acabar con el conflicto es acabar con el narcotráfico sin embargo en los últimos años hemos visto nosotros una liberalización de la política de drogas y eso está bien porque la sanción penal no contribuye a eliminar el consumo de drogas y sobre todo ataca a población más vulnerable pero eso no debe llevarnos a dejar de lado que el principal problema no son las drogas sino el crimen organizado entonces si no hay una política de lucha contra el crimen organizado de nada siempre tiene una política de drogas que sea liberal porque en últimas lo que pasa es que se cambian de negocio y eso pasó por ejemplo con el oro en Antioquia en la primera década en la segunda década de este siglo de 2010-2015 donde los grupos armados que estaban en Antioquia dejaron los cultivos de coca y se pasaron a la minería ilegal como una forma de financiación con el gran problema que es más difícil detectar cuando un oro es ilegal que cuando que con el caso por ejemplo de la coca que en sí misma o la cocaína que se considera ilegal muchas gracias doctor Farid Juliana Bernal pregunta ¿cuál es su opinión sobre el informe de la comisión de la verdad? yo creo que es un informe bastante extenso y creo que falta mayor pedagogía creo que muy muy pocas personas conocen en su integridad el informe de la comisión pero eso no es un defecto solamente el caso colombiano sino en general los informes tan largos tienen el problema que la gente no los puede leer en una población además que no lee como norma entonces eso hace que un informe escrito sin una política pedagógica fuerte pues no tiene ningún sentido lo que intentaba el ministro de educación en su momento Alejandro Gaviria era que en las escuelas se enseñara el informe no sé qué habrá pasado con eso pero eso es un comienzo pero tendría que haber una política de difusión plena de lo que de lo que averiguó la comisión de la verdad entre otras porque saberlo nos permite a nosotros adoptar políticas para evitar que esto suceda doctor Farid que pues uno cuando mira y analiza el tema de la justicia transicional se ha dado cuenta que existen modelos bastante importantes entiéndase Antigua Yugoslavia entiéndase el tema de Ruana Suráfrica ¿qué aportes tiene la justicia transicional colombiana al desarrollo jurídico de la justicia transicional a nivel mundial? Yo ahí si no sabría habría que una de las cosas que alguna vez hablando con algún representante del CICR nos decía que las decisiones de la JEP eran importantes para ellos porque les permitía ir construyendo práctica internacional el CICR está encargado pero no encargado por nadie sino como una tarea propia de construir el derecho constitucionario en materia de derecho internacional entonces la práctica de los estados pues es importante para ellos porque va determinando cómo se interpretan las normas en ese sentido creo que somos importantes nosotros para este tipo de instituciones pero no creo que más allá de la práctica más allá de los textos doctrinales creo que más bien la práctica es lo que sirve de ejemplo para otros países yo no creo que los tribunales internacionales citen las decisiones de la JEP no creo ni siquiera que las conozcan habría que hacer una mayor difusión de esas decisiones pero creo que las decisiones de la JEP son muy propias del conflicto colombiano y resuelven como tienen que ser los problemas propios del conflicto colombiano entonces su comparabilidad con otros conflictos o con otros tribunales es limitada como en general tiene que ser la lectura que nosotros hacemos del conflicto armado la lectura que hacemos del derecho internacional es una lectura que se adapta muchísimo al caso colombiano un ejemplo el caso Guzmán que es la sentencia 168 del 2020 es sobre un policía que fue asesinado por parte de las FARC en un contexto normal diríamos los policías son población civil por tanto está protegido en Colombia depende y lo que hace lo que hace el caso es mostrar cuáles son las condiciones en las cuales esa afirmación es cierta y cuáles son las condiciones en las cuales esa afirmación no lo es pero muy propio del caso colombiano María Barrera pregunta ¿quiénes y por qué pueden ser juzgados por la JEP y qué beneficios podrían recibir las víctimas por parte de la JEP aparte del reconocimiento de los hechos? una cosa importante es que la JEP no da indemnizaciones la JEP lo que hace es que acredita a las víctimas la JEP lo que hace es crear entornos en los cuales hay encuentro entre víctimas y comparecientes pero indemnización o sea reparación económica no la hay porque esa la otorga la unidad de víctimas pero el reconocimiento en la JEP permite iniciar todo el proceso ante la unidad de víctimas con todas las limitaciones que tiene ese proceso de nuevo recuerden que son más de 8 millones de víctimas y la unidad tiene que hacer una priorización eso por una parte ¿quiénes son los sujetos sobre los cuales tiene competencia la JEP? inicialmente los exintegrantes de las FARC que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 entonces hay 3 factores de competencia que son el factor de competencia personal el temporal y el material el material es que el acto tenga relación con el conflicto el personal entonces son los exintegrantes de las FARC y quienes les colaboran los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos y quienes les colaboran los colaboradores de los grupos paramilitares y finalmente los terceros civiles que hayan financiado a algunos de los actores armados competencia de la JEP en el caso de los paramilitares la regla general es que los paramilitares no son parte de la JEP porque para ellos se encarga justicia y paz sin embargo hay excepciones como el caso de Mancuso que es un sujeto funcionalmente incorporado ese hecho de servir de bisagra entre la fuerza pública y el grupo paramilitar que él comandaba pues hace que sea de interés para el trabajo de la JEP pero es una competencia puramente excepcional no significa que todos los paramilitares van a llegar a la JEP sino solamente aquellos que reúnan ese tipo de condiciones pero en general estos son los sujetos que son competencia de la JEP gracias doctor el doctor Juan Camilo González pregunta lo siguiente buenas tardes doctor Farid ¿cuál sería la alternativa jurídica de grupos armados que tienen interés en desmovilizarse y llegan a acuerdos políticos de paz con el gobierno como las autodefensas gaitanistas y el clan del golfo? pues eso depende de la negociación con el gobierno en todo caso pues ahí persiste la obligación del estado de garantizar que haya justicia el estado tiene que sancionar los crímenes cometidos y el estado tiene que garantizar verdad y reparación a las víctimas entonces teniendo en cuenta esos tres elementos pues el gobierno colombiano pues es el autónomo y es quien tiene la competencia para negociar los instrumentos que consideran necesario para alcanzar la paz lo que pasa es que tiene dos límites uno la constitución y otro pues el derecho el derecho penal internacional si se sale de esos límites pues son son reformas que serían o inconstitucionales o incluso violatorias del derecho internacional Ana Sofía Medina Pérez pregunta ¿considera usted que hay una constante impunidad por parte de la JEP? eso hay que definir qué significa impunidad si yo si yo defino impunidad como la ausencia de prisión pues todo el proceso entonces es de impunidad pero incluso el proceso con los paramilitares si yo si yo defino sanción como una respuesta institucional del estado en donde establezco la verdad de los hechos y determino quiénes son los responsables y hay una consecuencia estatal pues entonces no hay impunidad pero además hay que tener en cuenta que la JEP no es que de impunidad la JEP lo que hace es aplicar la constitución y la ley y en la constitución y la ley aparece que las sanciones que se le imponen a estas personas son sanciones restaurativas que mucha gente lo que dice es que la JEP no manda a la cárcel a nadie es que no puede hacerlo porque no está en la constitución ni la ley si lo hiciera pues la JEP estaría cometiendo un delito de prevaricato a los magistrados que dijeran eso Jorge Ricardo Fúquene Quintero pregunta buenas tardes doctor Farid en su opinión la JEP ha corregido los fallos que ha cometido en el transcurso de su creación es una institución que aprende todos los días y sobre todo la sección de apelación que es el tribunal de cierre pues tiene la tarea de ir corrigiendo lo que percibimos como fallos o lo que percibimos como limitaciones pero es una institución que va aprendiendo a medida que avanza que avanza en los casos como cualquier institución de justicia lo que pasa es que en la justicia ordinaria no lo notamos tanto porque ese proceso inicial de aprendizaje se dio hace mucho tiempo y ahorita el precedente de la corte suprema pues está muy consolidado y es mucho más fácil pues aplicar ese precedente cuando alguien dice que se yo la violencia sexual es la ausencia de consentimiento se basa en la ausencia de consentimiento pues eso ya es algo consolidado eso ya no se discute por ser una institución joven que no tiene más de 5 años pues la jefe está en constante proceso de aprendizaje doctor Farid el doctor Juan Camilo pregunta algo que creo que es de interés para todos cuando puede salir la primera sentencia de la jefe esa es una muy buena pregunta la idea es que salga este año pero 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 incluso desde la sección de operación se entiende que ya es la hora de que haya sentencias mi jefe que es el magistrado Eduardo Cifuentes que era el presidente de la jefe anterior y el presidente actual pues un poco la mayor la mayor parte de su esfuerzo económico institucional estructural ha sido para dotar a la sección a las salas y a las secciones de todos los instrumentos para que salgan rápido la primera sentencia la idea es que este año salga la primera sentencia es un poco lo que se espera doctor ¿cuál es el papel de la jefe pregunta de Ana Carolina Torres Gómez y la academia para generar una cultura de paz bueno la jefe es es un aparato judicial y la forma en que genera cultura de paz es estableciendo qué fue lo que pasó estableciendo que quiénes son los responsables y estableciendo las sanciones para que los responsables reparen esa es la contribución a la paz que hace una institución como la jefe la asociación con instituciones como la universidad pues básicamente lo que apunta es a difundir el conocimiento de la jefe a difundir el trabajo de la jefe pero también a encontrar socios que permitan precisamente aplicar los principios en todos los contextos de justicia restaurativa para que haya una visión menos punitiva de la de la aparato de justicia yo creo que por temas de tiempo y entendiendo que el doctor Farid pues ha dedicado parte de su tarde a atendernos el día de hoy daría espacio o se daría espacio para dos preguntas más si desean hacerla si no daríamos por terminada la disertación entonces por favor si alguien tiene alguna pregunta por favor formularla bueno doctor Farid pues para nosotros creo que ha sido muy ilustrativa su disertación el día de hoy creo que hemos entendido el tema de la justicia restaurativa aplicada en un modelo de justicia transicional a mí en lo particular ha sido bastante enriquecedor y sé que para mis colegas tanto para mis estudiantes ha sido bastante fructífera la jornada agradezco nuevamente su asistencia el día de hoy dedicarnos su valioso tiempo entendemos las múltiples ocupaciones puedo dar fe de eso porque la comunicación fue algo limitada pero en Tunja y en la UPTC usted tiene las puertas abiertas siempre muchísimas gracias doctor Farid no sé si el doctor Manuel Restrepo y el doctor Luis Bernardo quieran dar algunas palabras de despedida bueno me adelanto antes del doctor Luis Bernardo para que cierre no agradecerle muchísimo su participación doctor Farid filósofo abogado profesor de las universidades Andes nacional católica el viceministro y magistrado de la JEP creo que tenemos la la grata experiencia de poder contar con usted nuestra próxima sesión sería el 17 de abril miércoles a las 2 de la tarde igualmente comentar que hay como dos espacios en los que las universidades vienen trabajando uno es el la cátedra de la JEP que en este momento ya se realiza por lo menos en unas 12 universidades nosotros como universidad estamos en esa búsqueda en la exploración a ver si logramos ponerla a andar este año ojalá con las otras universidades que hay en el departamento para hacer una una gran cátedra y por otra parte está la cátedra Alfredo Molano que en esencia lo que busca es la divulgación del trabajo de la comisión de la verdad muchísimas gracias a Marta Bello que no está con nosotros por todo el esfuerzo desde la JEP de la representación de ustedes al equipo de trabajo a Joseph y a Nelson que nos apoyaron con esta parte técnica para que podamos funcionar y a todo el equipo de colegas a David Antonio al doctor Juan Carlos y a toda la gente que nos acompañó hoy doctor Luis Bernardo tiene usted la palabra muchas gracias doctor Farid no muchas gracias doctor Farid doctor Manuel yo creo que fue muy muy exitosa la primera sesión inaugural a la doctora Marta Bello nuevamente mis respetos y al doctor Manuel Restrepo un saludo muy especial a su jefe el doctor Eduardo Cifuentes doctor Farid con quien tuve la oportunidad de colaborar cuando fue defensor del pueblo en mi calidad defensor del pueblo regional en Oyaca y bueno pues invitarlos para que continuemos con las próximas dos sesiones que vamos a trabajar temas sumamente importantes de justicia transicional gracias doctor Farid muy amado muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno muchas gracias por las preguntas y hasta una próxima oportunidad que estén muy bien muchísimas gracias un feliz resto de tarde para todos y todas gracias